¡Namasté, seres divinos! Bienvenidos a canal Taromedium, mi nombre es Macarena. Muy bien, queridos amigos, queridos amores de mi corazón, bienvenidos al canal, tanto este como en la temporal. ¡Oh, por Dios! Esta carta saltó, la voy a tomar porque me gusta mucho. ¡La amo! Hace ya unos minutos que estoy, digamos que concentrándome para tu lectura, para comenzar el día, estaba pensando justamente en el amor, en las preguntas del amor, en cómo el ser humano se enfrenta a esos sentimientos tan milagrosos, tan llenos de misterio, ¿no? Porque el amor es un misterio, o sea, nadie entiende todavía por qué se siente lo que se siente. El 2 de copas habla justamente de ese amor correspondido, de ese amor bonito. Lo vamos a dejar, lo vamos a dejar a ver qué nos dice, ¿sí? Va Campana, Sardivino, por favor, concéntrate, concéntrate, coloca tu mejor mente positiva que puedas para empezar a conectar, digamos, a conectar con esta energía que tenemos siempre en Canal Taromedium, siempre para ti. Es como que nosotros te estamos enviando mucha energía positiva, mucha luz, mucha salud, mucha prosperidad, alegría y felicidad, ¿sí? Entonces vamos a utilizar el sonido, que es una forma, una forma de las tantas de frecuencia elevadas. El sonido puede utilizarse el fuego, el aire del incienso, la tierra, el aire, bueno, en fin. El sonido es uno de los elementos de alta frecuencia que utilizamos aquí porque digamos que es lo más rápido, ¿sí? Ese, etcétera, etcétera. Concéntrate, Sardivino, comenzamos tu lectura. Sardivino, comenzamos tu lectura. Mensaje para mi Sardivino. Si es que tenemos que trabajar con el dos de copas, con esos amores tan bonitos. ¡Buah! La carta de los condicionamientos, que vendría a ser en el Raider la carta del diablo. A ver, a ver, ¿qué pasó aquí? Vamos a hablar de amor, ¿sí? A ver si nos permiten, porque a veces quiero hablar de amor, pero la espiritualidad quiere dar otro mensaje. Vamos a ver qué significa. Clarifícame, por favor, mensaje para mi Sardivino. Acá hay un amor muy fuerte, casi que más carnal que romántico, que en un principio avanzó como un amor así a simple vista. Así como un amor que te dejó o los dejó casi que sin poder respirar. Lo que sucedió después, tenemos la carta del 9, el agotamiento, que habla de una... Lo voy a poner acá porque esta carta vendría a ser la del medio. Luego tenemos la abundancia, el loco, y esta me encanta, el loco y la confianza uno al lado del otro, me gusta. Un amor pasional, muy pasional, muy carnal, una atracción física íntima, muy fogosa, diría yo, que avanzó en un principio, nada más que, digamos, desde ese lugar, ¿sí? Desde el lugar carnal, desde el lugar físico, una atracción física muy grande, ¿sí? Ese amor luego trajo conflictos. Hubo un amor quizá que uno quiso algo más que el otro. Pero rápidamente es como que se ponen de acuerdo para tomar un nuevo camino, los dos, ¿sí? Es como que las dos personas tienen un interés en común, vamos a decir, un interés en común que se puede, vamos a ver ahora con el tarot y con los oráculos, que se puede congeniar en el futuro, ¿sí? Y estoy hablando de que en el futuro va a haber un amor abundante para compartir, inclusive, que se va a... que va a dar un... va a dar comienzo a una nueva relación con confianza y con, hasta diría yo, con... libre de bagajes de conflictos pasados, vamos a decir así, ¿sí? Libre de bagajes o libre de mochilas de conflictos de años posteriores o de tiempos posteriores. Rebobinando esta lectura para tu lectura general desde el aspecto espiritual o desde el aspecto de tu propia conciencia, yo te tengo que decir que estuviste muy, muy enfocado, enfocada en algo económico, ¿sí? En una situación económica que querías que diera buenos resultados. En el presente estás como un poco angustiado porque no sabes si eso va a salir adelante o no sabes, o sea, no tienes mucha... muy claras las cosas, ¿sí? Pero sí lo va a hacer con esta abundancia, sea lo que sea que se hayas proyectado en los días anteriores o años anteriores o que pusiste en marcha, es algo que tú ya pusiste en marcha, que ya está encaminado y que ya está... no está en un plan de la mente, ya está en la materia, ya está materializado. Bueno, pero en el presente tú estás como cuestionándote si hiciste bien, si elegiste a las personas correctas. Puede ser que te hayan traicionado algunas personas en ese caminar de ese proyecto económico, de ese trabajo, de ese estudio, ¿sí? Pero rápidamente con la carta de la abundancia y la carta del loco, ¿sí? La carta de la abundancia, sea lo que sea, puede ser estudio, puede ser también algo espiritual, ¿sí? Porque esta es una persona que puede coincidir con sus sombras y con sus luces, ¿sí? Es como que encuentras un equilibrio en lo que estás proyectando para ti y comienzas una nueva aventura con la energía del loco. Y esa energía del loco te da la confianza suficiente para lanzarte y arriesgarte. Vamos luego a preguntar con el tarot qué es lo que vas a comenzar o qué... o yo qué sé, vamos a ver qué es lo que el tarot nos puede argumentar aquí, ¿sí? Muy bien. Yo básicamente en este momento quiero saber la carta del diablo porque la carta del diablo es muy polémica, ¿sí? La carta, la energía del diablo, por favor, no vayan a confundir la palabra diablo con la palabra diablo pecador de toda la vida que nos han hecho... nos han reprogramado la mente del pecado y todas esas cuestiones. no es tan así, o sea, yo como medio le puedo explicar que no es tan así, simplemente es un método que se utilizó para mantener a la gente o a las personas, no digo asustadas, sino que mantenerlas sin cuestionar las cosas, ¿sí? sin cuestionar. Cuando tú comienzas a cuestionar tus realidades o tus verdades es cuando comienzas a despertar. Y en aquel entonces había mucha ignorancia y preferían tener a la gente más bien asustada. Eso era el diablo en la iglesia católica, ¿sí? Y no estoy diciendo nada malo porque me crié en un colegio católico y les doy muchas gracias y amé esos años de ahí. Mira tu primera carta con la carta del diablo, la carta nuevamente la carta del loco. Si ves, es una chica que está arcoiris, flores, golondrina, sol, alegría. O sea que, ¿te acuerdas que te dije que es un avance muy apasionado de un amor? Vamos a hablar de amor ahora. Es un avance, una necesidad, casi que diría una necesidad. A mí no me gusta la palabra necesidad porque va desde la carencia. Pero era como que tú estabas pidiendo al universo, ¿sí? Una nueva etapa en tu vida. Es como que venías muy rutinaria quizá o muy abrumada por algo, ¿sí? Y querías cambios. Yo sé que a muchas personas no les gusta el cambio, pero aquí tú estás con una energía de cambio, digamos, potenciada a lo máximo. Tienes las dos cartas del loco, que el loco siempre habla de comenzar algo nuevo, de cero, ¿sí? Eso básicamente es el loco. Mucho más cosas, ¿sí? Pero básicamente es algo inocente, es una cuestión que estás muy feliz de comenzar. Vamos a ver qué sigue. Háblame del carro. Háblame del carro. Claro, diez de bastos. Mira esto, ¿no? Es como que venías cargando con un sentimiento. Venías cargando con un sentimiento casi que diría añejo, antiguo, que querías que se diera o que regresara como antes ese sentimiento. Pero venías cargando con ese sentimiento. Él me pregunta es si venías cargando con ese sentimiento en silencio o no. ¿Vamos a preguntar? Aquí estoy yo, muy curiosa. Quiero preguntar si ese sentimiento lo cargabas en silencio. Porque luego te veo muy cansada y muy preocupada con ese sentimiento, con ese amor de dos de copas. Esa carta direccionó tu lectura en el día de hoy, ¿eh? Estoy preocupadísima, pero digamos que no, la verdad que no. La verdad que no tenías ese sentimiento escondido. Muchos de ustedes no lo tenían escondido. Puede ser cualquier persona, ¿sí? Si eres soltero o soltera, aplícalo a tu realidad. Pero en las de bastos me habla de que tú querías un comienzo nuevo y dale con los comienzos. Tú querías, lo necesitabas y te pusiste en campaña de hacer algo nuevo. Te pusiste, pusiste todo a tu esfuerzo o para reencontrarte con ese amor o para que ese amor se reactivara de alguna manera. Porque las de bastos es una energía de comienzos pasionales, de esa época de enamoramiento. Es como que quieres enamorarte. Es como que buscas sentir esa vibración bonita del amor que te hace vibrar y que te motiva en la vida. Si sientes la necesidad de eso, anciana de bastos, lo vas a hacer. Si estás soltero o soltera, la preocupación de estar quizá compartiendo algo o compartiendo mucha soledad por el momento. Hay veces que uno disfruta de la soledad y hay veces que no. Pues en este momento no te veo que estás disfrutando mucho de una soledad si es que estás en esa condición. Clarifícame el agotamiento. Vamos a ver qué es lo que te tiene agotado. Clarifícame esa preocupación. ¿Por qué mi ser divino se preocupa? Siete de bastos. La suma sacerdotisa y la carta del éxito. Sais de bastos. Yo estaba hablando de la soltería y estaba hablando de personas que están solas y que se sienten cómodas y disfrutando de esa soledad que es la suma. O sea, están bien, se sienten bien. Pero esta carta, ¿qué implica? Miren cómo está esta chica como tratando de defenderse de que por ahí no la lastimen o no te lastimen. Es como que no quiero decir cosas que no pueden ser. Tú no te vayas a enojar. Sabes que acá en este canal yo hablo sin tapujos, casi, casi que... Pero siempre serás sin ánimo de ofender, ¿sí? Todo lo contrario. Lo que quería decir es que... Es que te pones a defenderte porque tienes miedo. Ser divino tienes miedo. Estás defendiéndote de que te hagan daño. Es como una polaridad rara porque muchos de ustedes están en esta energía. Muchos de ustedes pueden inclusive tener pareja, ¿sí? Pero como que sienten que esa pareja no les da la felicidad que ustedes quisieran. Pero al mismo tiempo se sienten que no están quizá preparados para arriesgarse. Y ahí es donde llega... Y ahí es donde llega la carta de la abundancia, ¿no? Que es lo que la carta de la abundancia y la carta del loco. Que vuelve a decirte, por favor, ser divino, juégatela. Vive la vida, ser divino. No te quedes entre los miedos y una vida no vivida. Juégatela. Carta de abundancia, por favor. Deja de defenderte de cosas que todavía quizá ni siquiera pasaron. Reina de oros. Qué bonito. Suelta toda creencia limitante. Carta del loco. A ver, fíjame la carta del loco. ¿Por qué? Con la reina de oro lo que me está diciendo, caballero de paz y reina de... Y anciana de bastos. Es que tú vas a estar estable, protegida, cuidada, cuidado. La reina de oros, mira qué paz que tiene. La reina de oros en este contexto implica algo enraizado, algo que tú vas a sentirte que estás cuidada, protegida, protegido, amado y respetado. Esa energía o esta persona, tengo dos personas acá, ok, caballero de espada. Esta persona que tú amas, tu conexión, o si eres soltero, soltera, esta persona que puede entrar dentro de tu energía, dentro de tu destino. Si es una persona... A ver, a ver que no estoy segura aquí. Clarifícame. El caballero de espadas y reina de bastos. Clarifícame. ¿O es una persona que llega rápidamente y se van a vivir juntos así de una? Llega, una persona que llega, una persona que trae un, un... Es una persona que llega... Sí, paje de bastos y... Es una persona que llega rápido con un mensaje o con una propuesta que literal, literal te va a dejar anonadado, anonadada, te va a dejar así. Pero cómo, ¿de dónde salió esto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta persona... Esta persona tiene mucho entusiasmo, mucha motivación. Y este caballero de espadas me habla de la rapidez con la que quiere que las cosas pasen. Y a ti no te veo en este momento con esta carta loco como que no quieres. Lo único que tienes que tener confianza. Y vas a tenerla porque lo tienes aquí en tu energía, ¿sí? No te dejes... No te permitas no vivir este amor si es que estás en estas condiciones. Puede tratarse para otros, puede tratarse de alguien que llega a un mensaje, es como que revelan un secreto. Si es como que alguien te va a revelar un secreto, puede ser otra persona, esta reina de bastos. Hay una persona más mayor, más madura, más experimentada, que te va a dar un mensaje que te va a hacer... Mensajes del exterior, me dicen, un mensaje del exterior que llega de forma inesperada. Y quizá eso es lo que te motiva para... ¿Se acuerdan cuando hablamos de nuevos comienzos en lo laboral o de emprender algo nuevo y tener esa confianza en ti misma? Y no tener miedo al éxito, ¿sí? Que hablamos en el principio. Acá hay algo de eso. Es como que viene un mensaje. Alguien que ha estudiado... Puede ser alguien que ha estudiado mucho sobre ese tema que tú estás exponiendo, ¿sí? O que estás pensando. Y sabe de eso. Es una persona sabia... Una persona sabia que sabe del tema que tú quieres saber. ¿Qué sé yo? Puede ser una persona... Si quieres saber sobre, no sé, vamos a hablar de lo que yo sé, registros arjásicos... Bueno, esta persona es experta en eso. Y es como que de repente te llegan esas facilidades y oportunidades en la vida. Así de una. Y tú vas a decir, ¡uh! Pero qué interesante. Y yo que estaba justo pensando en eso. Cosas así. El 9 de copas. Vas a estar... ¡Uy! ¡Qué bonito! Vas a estar celebrando mucho. Es como que cumples un sueño y descansas y celebras. Me gusta, Sardivino. Me gusta. Es como que llegas a cumplir ese sueño tan anhelado. Tan anhelado también en lo romántico, ¿sí? Acá hay un romance que se celebra. Hay un romance que se concreta. Y se concreta de forma duradera. Eso es lo que me... No, no me salía la palabra duradera. Comienza de forma rápida y se concreta de forma duradera. Comienza como algo platónico, puede ser, o lo contrario, lo opuesto. Algo muy fogoso. Ya te lo había dicho. Como algo muy fogoso, muy pasional, muy carnal. Pero luego rápidamente se enamoran uno del otro. Hay mucho festejo acá. Así que celebra porque si es lo que estás buscando o esperando, es lo que va a suceder. Si tú ya tienes tu conexión, tu personita a tu lado, bueno, esta persona te va a colaborar mucho en algo que tú quieres, un proyecto que quieres iniciar. Y esta persona quizás sea la persona sabia que te vaya a dar los consejos necesarios para que tú puedas emprender en esa reina de oros, ¿sí? En ese emprendimiento para que te vaya próspero, que te va a ir, ¿sí? Porque tienes la prosperidad en tu energía. Mira esto. La abundancia, ¿sí? La abundancia y la reina de oros. O sea, está claro, no se arde bien. O sea, las palabras te lo están diciendo. La abundancia con un emprendimiento. La abundancia con algo que tenga que ver con el dinero. Con algo estable. Con una situación financiera más tranquila y más estable. Muy bien. Ahora vamos a buscar... Vamos a buscar un oráculo. A ver qué hora es. Bien, todavía nos tenemos tiempo. Vamos a buscar un oráculo nuevo en el canal. Simplemente... Vamos a esperar que nos digan un mensaje para ti, que puede ser dentro del contexto de lo que venimos hablando o puede salir para cualquier lado, ¿sí? Acá en este canal nosotros salimos para cualquier lado. A ver, un consejo, por favor, del oráculo de aquí. Aquí en el ahora. Del libro de aquí en el ahora, ¿sí? Portales de asexo a la hora. El poder de la hora. Eso que no me acordaba. El poder de la hora. Se llama este oráculo, ¿sí? Y el poder de vivir aquí en el presente, que es el gran secreto, ¿no? Vamos a ver. Portales de la sexo. A ver. El silencio es un portador de la presencia. Por tanto, cuando leas esto, toma conciencia de los silencios que hay entre las palabras o por debajo de ellas. Sé consciente de los espacios. Escucha el silencio donde quieras que estés. De un modo fácil, directo. Es un modo fácil y directo de estar viviendo en el presente. Portales para cerrar a la hora, ¿sí? Esto es mucho, sirven mucho estos consejos para cuando estamos muy preocupados, ¿sí? Muy angustiados, preocupados con el que pasará o el que dirán o en el futuro. En el aquí y en el ahora, nosotros nos anclamos en disfrutar el momento presente. Lo que te está diciendo es que si estás en este caos, en este ruido mental de preocupación, una de las formas de entrar en el aquí y el ahora es estar en silencio. Escuchar el silencio donde quieras que esté. O sea que calma tu mente. Ese es el consejo así resumidamente. El otro dice Intenta un pequeño experimento. Cierra los ojos y di internamente. Me pregunto cuál va a ser mi próximo pensamiento. A continuación, mantente muy alerta y espera a ver cuál es. Sé como un gato observando una ratonera. ¿Qué pensamiento va a salir de la ratonera? Inténtalo ahora mismo. Interesante, ser divino. Cuando termine el video, hazlo si te animas. Es muy fácil. Cierra los ojos y pregúntate mentalmente diciendo algo así como A ver qué viene ahora en mi mente. A ver cuál es el primer pensamiento. Eso es para que te cuestiones y que te conozcas y te autoconozcas y te autoreflexiones. Porque tenemos tantos pensamientos. Son como pirañas en el mar. Pensamientos negativos que estamos tan acostumbrados con esos pensamientos que no nos damos cuenta. Entonces cuando tú haces este ejercicio y dices voy a ver cuál es mi próximo pensamiento. Tú te cierras, te quedas calmado. alerta al mismo tiempo y te vas a dar cuenta cuál es el primer pensamiento que sale de la ratonera. Cuando tú te das cuenta de ese pensamiento, tú te comienzas a dar cuenta de cómo proyectas tu vida. Porque el pensamiento luego se convierte en una realidad. Siempre. Siempre, 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 siempre. Muy bien, vamos a buscar un consejo. Miren qué belleza este oráculo ser divino. Es una hermosura. Una belleza. No me acuerdo el nombre de este oráculo. Oráculo, déjenme ver. Creo, creo, unas cajitas las puse ya en el placar. Pero creo que este oráculo tiene que ver con la ley de atracción. ¿Sí? Y esto es súper importante. Nosotros tenemos que aprender a estar en el aquí y en el ahora y actualizarnos o activar nuestra ley de atracción. Nuestra ley de atraer aquello que necesitamos atraer. Y no lo contrario. Vamos a ver qué te dice. Si me resisto al mal, arraigo el mal. Exactamente. Si me resisto al mal, atraigo el mal. Todo aquello que tú le opones resistencia, sea lo que sea en tu vida. ¿Sí? Tú en vez de que eso se retire de tu vida, tú lo atraes más. Voy a poner un ejemplo. Todavía no leí la carta. Pero la resistencia a algo es cuando tú... Vamos a poner un ejemplo bien difícil. Por ejemplo, a ti te duele algo. Tienes un problema de salud que te imposibilita tener una vida más tranquila o más relajada. Por eso quizá puedes estar cansado o agotado. Tienes un problema de salud. No es grave, pero sí es repetitivo. Y estás siempre pensando en ese problema. Lo resistes. Cuando tú siempre piensas en el problema, tú atraes el mismo problema. Esa es la ley. Si me resisto al mal, atraigo el mal. Cuanto más piensas en ese problema, más lo atraes. Vamos a ver qué dice. Al resistirse a algo, empiezas a prestarle atención. De manera que lo multiplicas y activa su vibración en ti. Y solo conseguirás atraer aquello que se le asemeja. Es lo que te acabo de explicar. Si le das demasiada atención a ese problema de salud, yo no te estoy diciendo que no lo hagas. Te estoy diciendo que le des la atención necesaria y te olvides del problema. Porque cuanto más atención le prestas, más poder le das, le multiplicas. Y activas esa misma energía en tu cuerpo. O en tu cuerpo espiritual o etéreo. Entonces, solo y aparte de eso, que multiplicas esa energía, vuelves al universo. Te atrae, te trae más problemas de salud. Porque te atrae siempre lo que te asemeja. La ley de atracción. O sea, tú estás vibrando, es como que esto, ¿sí? Si tú estás vibrando en este agotamiento, y siempre sabes que estás vibrando en este agotamiento. Pues, ¿qué te crees que va a poder llegar aquí? No va a llegar este dos de copas iluminado y feliz. Va a llegar más agotamiento. Porque es como que el universo dice. Bueno, si mi ser divino le gusta y está disfrutando del agotamiento, porque está todo el tiempo pensando en ese agotamiento, en ese problema, en esa cuestión, le voy a dar más de eso, porque lo está disfrutando. Ese es el mensaje que lo estás mandando al universo. ¿Tú me entiendes, ser divino? No sé por qué razón me están pidiendo dos cartas del tarón. Muy bien. Vamos a ver qué es. Bien. ¿Qué debes aprender tú de todo esto? De este contexto de lo que venimos hablando. ¿Qué debes aprender tú? La luna. Pavada, ¿eh? La luna. Como que la luna es todo aquello de su consciente, ¿no? Que todo aquello que tú tienes en tu subconsciente y que necesitas sacarlo a la luz. Básicamente habla de lo que estás resistiéndote. La luna habla de las cosas ocultas que no muestras ni tan siquiera para ti mismo. Es hora de que te muestres, te auto observes y reflexiones sobre lo que realmente quieres atraer hacia tu vida. Si tú quieres atraer la abundancia, pues comienza a pensar desde creer, o sea, no solamente desde el pensamiento, sino desde la creencia y la confianza de que ya lo tienes. Y lo sueltas, y lo sueltas y no te preocupas más, no te preocupas más del tema. Ahí está el secreto. El secreto está en, voy a hacer una síntesis, el secreto de la manifestación o de la atracción radica justamente en colocar el pedido con una emoción que tú tienes que sentir, esa emoción de, si no la sientes, busca un recuerdo en tu mente de algo bonito que hayas vivido. Recuerda, vive la emoción, sonríes, siéntete feliz y cuando tienes esa emoción en tu energía, pides y manifiestas. Ahí es cuando esa emoción es como la varita mágica del éxito, es la varita mágica del éxito que te está llegando, ser divino. Por favor, no te, no, a ver, ser divino, hay un éxito, un amor, lo que tú estás esperando, algo que tú estás manifestando, que está en la puerta de tu casa. Pero no te pongas así, no te pongas que, ay, será, y será que me merezco esto, y será que es para mí, y será que voy a poder, y si este amor llega, será que voy a poder ser, dar lo que necesito, porque mejor, si es el amor, si llega, para muchos de ustedes llega un amor nuevo, un amor renovado, nuevamente el loco tras el loco, hay un comienzo que tú te sigues defendiendo, es como que te defiendes de algo que no sabes que va a pasar, te sigues defendiendo de un gran amor, prefieres en muchas circunstancias estar en lo cómodo, estable, conocido o zona de confort, que jugártela, es como que tienes mucho miedo, ser divino, eh, miedo de lo novedoso, miedo a encontrarte con algo, miedo de encontrarte con algo que te vaya a sacar de lo estable, pero es todo lo contrario, si vas a encontrar una nueva motivación de vida, si te arriesgas, si tienes la confianza suficiente, vas a encontrar una nueva vida, una nueva experiencia, sí, exacto, es una experiencia nueva, es una experiencia nueva que te va a dar mucha sabiduría para avanzar hacia aquello que tienes escondido y celebrar, todo aquello que ocultas, todas aquellas situaciones que no se te fueron reveladas, el universo te la va a revelar, te la va a traer, si es una relación romántica para celebrar juntos, te la va a traer, si es algo económico, te lo va a traer, si, algo que trae, viene hacia ti, viene hacia ti, una felicidad, una alegría, un cambio. Bueno, voy a preguntar qué significa la suma sacerdotisa acá, porque es como que de futuro, clarifícame la suma de futuro, un equipo, es que vas a ser un equipo con alguien, o quizá que es alguien muy espiritual, o alguien que puede ser tu mentor en algunas circunstancias, pero es alguien que viene a ser equipo contigo, o es la persona de tu interés, es una persona muy espiritual, una persona que le gusta todo lo que tiene que ver con el crecimiento personal, con libros de autoayuda, con novelas de despertares de conciencia, de este mundo. Si estás soltero o soltera, puede ser que esa persona sea una persona desde ese lugar. Si no lo es, equipo me dicen, equipo, equipo, equipo de qué, equipo de qué, es como una experiencia, una realidad, es una realidad muy positiva. Definición de la ley de atracción, me sale. Vamos a estudiarla porque no les puedo mostrar, pero yo acabo de tener esta mano, la mano de Fátima creo que se llama, yo acabo de ponérmela, en este momento me la saqué porque iba a grabar y se iba a pechar, se iba a pechar acá en la mesa, pero yo tengo en este momento una cadena con esta mano. Sin saber, por eso que cuando la vi me llamó mucho la atención y estoy preguntando una conclusión para tu lectura. La ley de atracción dice, todo aquello que se asemeja a sí mismo, la ley de atracción dice, todo atrae, tú atraes aquello que se asemeja a ti mismo, y aunque sea esta afirmación, y aunque esta afirmación parezca simple, define sin embargo la ley más poderosa del universo, la ley que afecta a todas las cosas permanentes, porque nada de lo que existe se le escapa. Te la voy a dejar ahí porque ni yo la había visto. Para el video lee, si la puedes escribir en algún lugar, escríbela, porque es lo que te quieren ayudar a ti hoy, porque te acuerdas que hay algo que tú te resistes, le das mucha importancia, y no es así, ese no es el camino. Así que aprende, experimenta, sigue adelante, y sé muy, muy próspero. Ahora sí, namasté.